Con la pandemia me cambió toda mi vida completa porque quedé sin trabajo. Me dio depresión porque no podía ver a mi hija, no podía ver a mi mamá. Después mi pareja le dio COVID. Y esa ayuda nos llegó del cielo a nosotros, hemos tenido todos los días para hacer un almuerzo bien. Me emocione mucho porque uno nunca espera algo tan grande. Los que les llegó este aporte fueron las familias que estaban hace más tiempo sin trabajo, las que tenían más niños. Y también nosotros seleccionamos a 23 almacenes para que estas familias pudieran abastecerse con almacenes de barrio, para que los recursos queden en el barrio, queden en los almacenes. La Coca-Cola perfectamente puede haber entregado la mercadería por otros mecanismos. Entonces, que la Coca-Cola confíe en nosotros, que nosotros somos más chicos, pero al mismo tiempo, como la unión hace la fuerza porque somos más chicos, pero si nos unimos podemos ser más grandes. Gracias. 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 Gracias.